hola todo el mundo hoy vamos a hacer un brownie de naranja me habéis preguntado muchísimo que porque no hago un brownie de naranja y la verdad que es muy sencillo también y vamos a hacerlo voy a hacer el doble vale igual que el brownie de limón pero voy a hacer con doble cantidad así que espero que os guste va a salir un pelín más gordito y va a quedar genial así que vamos a ver ingredientes ponemos la mambo y empezamos bueno como siempre comentaros que esta receta la podéis hacer igual en termomix en la cliché en la que tengáis vale porque utilizamos cuchillas nada más y no hay ningún problema así que vamos a utilizar 200 gramos de harina de repostería vamos a utilizar 250 gramos de azúcar 200 de mantequilla que vamos a ponerla en el microondas y vamos a dar una vuelta para que quede líquida 4 huevos 20 gramos de ralladura de naranja de piel de naranja más o menos es una naranja grande y 40 gramos de zumo de naranja el otro zumo exprimirlo que lo vamos a aprovechar luego para hacerle el glaseado vale así que con esto vamos a empezar bueno pues como os he dicho empezamos con jarraínos cuchillas y vamos a coger una espátula a ver vamos a componer primero 200 de harina de repostería no bizcochona de repostería así vamos a poner el azúcar vamos a poner también la mantequilla diluida así mezclarla un poquito queda una vuelta en el micro ahí y vamos a ponerle también una pizca de sal para que intensifique el sabor con una pizquita nos va vamos a cerrarlo y vamos a poner un minuto a velocidad 4 hay que trabajo ya ha terminado cancelamos y como veis se nos ha quedado una masa vale pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner los huevos vamos a coger y vamos a ir incorporando los huevos que conste que yo he doblado esta vez y voy a utilizar el mismo molde porque yo creo que con el de limón a nosotros nos gusta fino pero igual quedó demasiado fino y no tengo otro molde cuadrado más pequeñito así que como nos gusta he doblado ponemos los cuatro huevos así y vamos a poner velocidad 4 cerramos sin tiempo para que se vaya mezclando ponemos velocidad 4 y que se vaya mezclando y como vaya mezclando vamos a ir añadiendo el zumo de limón y ahí el zumo de limón el zumo de naranja estaba hablando del delijón y lo que viene naranja vamos a parar vamos a bajar las paredes para que se nos mezcle todo bien y se nos haga toda una crema así si no se os quedará alguna pared sin mezclar y seguimos a velocidad 4 que se nos mezcle que se nos haga una crema dos minutos y medio lo hemos tenido batiendo he untado el molde para que no se nos pegue mmm que cremita que bueno vale vamos a el horno por supuesto precalentado a 180 grados calor arriba y abajo vamos a poner la masa en el molde la vamos a extender donde daremos unos golpecitos como veis es una masa consistente madrecita que bueno tiene que estar esto vamos a rebañarlo bien todo así bien rebañadito lo extenderemos y al horno y será ir controlando 25 minutos 20, 25, 30 minutos vale vamos a ir controlando a 180 grados y mmm que se nos haga fijaros que pinta tiene lo acabo de sacar del horno así que vamos a dejar que enfríe ya tengo preparado aquí para luego hacer la glasa y vamos a dejar que enfríe un poquito lo pondremos a enfriar en resilla vamos a coger un tenedor tenemos el zumo de la otra media naranja y vamos a coger azúcar glas y vamos a ir poniendo azúcar glas y vamos a ir batiéndolo hasta que tengamos un azúcar glaseado lo batimos vamos batiendo vamos poniendo vamos poniendo para luego ponérselo por encima al brownie ya depende ya de lo espeso y de como os guste a vosotros vale podéis hacerlo con unas varillas con un tenedor cada uno al gusto del consumidor que os quede más o menos espesito lo vais removiendo y vamos a ponérselo al brownie ya tenemos aquí la glasa hecha y ahora lo que vamos a hacer es untar bien todo el brownie lo untamos bien le va a aportar brillo le va a dar más sabor y va a quedar de maravilla ahora yo lo dejo secar y le vuelvo a aplicar otra capa y así ya queda perfecto bueno pues aquí tenéis el brownie de naranja ha quedado espectacular super rico espero que os guste mirad que platito más bueno está super esponjoso super rico espero que me deis un like suscribiros a mi canal y un besito a todos y todas hasta la próxima receta compartidme un besito a mi canal